Shalom amigos, Shalom Templo de Pasos. Estoy sentado aquí en la cubierta del barco pirata, estudiando como suelo hacer en la primera etapa de cada uno de mis días. Y hay algunas preguntas, hay algunas preguntas que van caminando conmigo desde hace varias semanas. Desde que nos sentamos a estudiar juntos con Rav Ariel Don y con ustedes, antes de Rosh Hashanah, para tratar de entender dónde está el mundo este año, qué es lo propicio, cómo debemos entender la Torah en la lectura que vamos a hacer de ella en 5783. Y entonces llegamos a la Parshah Noach, en la que ocurren una cantidad de cosas. Pero como vimos en cosas que publiqué escritas y en algún video de los últimos días, hay tantas analogías entre la situación que plantea la Torah previo al diluvio y el tono general de la humanidad hoy, hoy mismo, cuando estamos obviamente al borde de una disrupción importante, de un punto de inflexión histórico, que ya está ocurriendo. No es que estamos al borde, porque de eso forma parte no sólo la guerra y no sólo las caídas de tendencias democráticas de países, sino que de eso forma parte todo, como vamos a ver ahora enseguida. Hemos hablado muchas veces de que al inicio de nuestra Parshah, al final de Parashat Berjit y al inicio de nuestra Parshah, la Torah nos dice que la tierra se ha llenado de jamás. Y hemos explicado de diversos modos el significado de este jamás. Jamás, en el lenguaje de la Torah, en su sentido más literal, es ese tipo de robo que solemos llamar expoliación en español, ese robo que pasa a través de, no de robarte, sino de obligarte a vender al precio, venderme al precio que yo pongo, algo que tú no tienes en absoluto intención de vender. Es una forma de robo muy elegante, y que eventualmente ni siquiera usa violencia explícita, sino que es una herramienta en manos del poderoso para con el débil. Y de eso hemos hablado mucho, y hemos explicado también qué señal impresionante nos pone Hashem ante los ojos, cuando nos pone una organización terrorista con ese nombre, jamás, a tratar de matarnos de continuo. Y si eso no es un espejo de lo que está pasando con el robo y la expoliación entre nosotros, eso es un espejo, eso es un espejo forzoso de toda la injusticia que ocurre también en nuestra sociedad en Israel, y también entre los distintos sectores de la sociedad, ya a nivel de colectivos. Los exégetas de la Torá nos traen algunos ejemplos acerca de cómo funcionaba este jamás. Por ejemplo, y son muy creativos, tratan de ayudarnos a imaginar cómo funcionaba esto. Por ejemplo, el Baal Aturim dice ¿De qué manera operaba? Por ejemplo, viene alguien, hay alguien que recibe riqueza, tesoros, capital en depósito. Alguien que hace como si fuera un banco, pero él meramente toma la custodia, por ejemplo, de un cofre lleno de dinero, y lo custodia, seguramente va a cobrar algo por ese servicio al final del tiempo de la custodia, y entonces lo guarda, lo esconde bajo tierra junto con su propio tesoro, junto con sus propias reservas, junto con lo que otros le pusieron en custodia. Y dice el Baal Aturim, sí, el Baal Aturim, ¿De qué manera operaban, por ejemplo? Por ejemplo, viene alguien con un cofre para poner en custodia, del hombre que toma bienes en custodia. Un cofre de dinero, pero esconde adentro del cofre una farsemón. ¿Qué es una farsemón? Una farsemón es una fruta que en Uruguay, en Argentina, en Chile, si no me equivoco, la llaman el caqui. Es una fruta que se ve muy parecida a un tomate, pero es una fruta de sabor delicioso, y sobre todo, de muchísimo aroma. Y cuando una farsemón está bien maduro, su aroma se puede sentir desde lejos. Entonces venía alguien, y ponía en custodia un saco de dinero, y escondía dentro de ese saco de dinero una farsemón. Y entonces el hombre que custodiaba el dinero, enterraba ese saco, junto con sus otros sacos, los propios, y los que tenía en custodia de otras personas. A la noche, venía el que había traído el saco para ponerlo en custodia, y seguía el olor de la farsemón, hasta encontrar dónde estaba escondido, y entonces desenterraba, pero no solo desenterraba su saco, desenterraba todo el tesoro que había allí, y se lo llevaba. Ese es el ejemplo del Bagalatúrim. El Orajai Makadosh dice otra cosa. Dice que en ese tiempo no se juzgaba en la sociedad el robo de algo de valor ínfimo. Esto quiere decir, el criterio que se usa se llama Shve Prutá, equivalente a una moneda. La moneda, la moneda más pequeña, de valor más pequeño que hay en curso, hace las veces de unidad. Y entonces, si alguien roba algo que vale menos que esa moneda más pequeña en curso, no se lo juzga por ello, y puede seguir haciéndolo indefinidamente. Dice el Orajai Makadosh, eso es lo que hacían precisamente. Estaban todos robando todo el tiempo de modos muy ingeniosos y creativos, pero siempre por debajo del valor de la moneda en curso. De modo que todo el robo quedaba impune. Y nadie era juzgado por ello. Hasta aquí, si hablamos de él, jamás en tanto robo. Ahora, hay más allá de eso. Porque, por ejemplo, el Ibn Ezra, y no solo el Ibn Ezra, el propio Rashi, que suele reportar la exégesis más literal posible, el propio Rashi, cita, en el verso que nos ocupa, vamos a ocuparnos hoy de dos versos. Estamos en Bereshit, Génesis, capítulo 6, verso 11, que dice, y se corrompió la tierra ante el Elohim, y se llenó la tierra de jamás. Entonces, el propio Rashi dice, ¿qué es ese jamás? No, ¿qué es que se corrompió la tierra? Dice, eso tiene que ver con desnudez, con sexualidad, y eso tiene que ver con idolatría. Y cita desde allí, al Talmud, en el Tratado de Sanedrín, hoja 57A, y explica que vamos a ver en el verso siguiente que la tierra se corrompió porque toda carne que hay sobre la tierra se corrompió. Y entonces, nos va a decir, nos va a decir el Ibn Ezra que cuando decimos que se corrompió la tierra ante el Elohim, quiere decir que, y lo van a reforzar el resto de los exégetas a continuación, quiere decir que lo que tenemos es un movimiento de género, un movimiento en el momento que separa el género del sexo, y por consiguiente se comete, se vive cometiendo todo tipo de relaciones sexuales que no pueden conducir a la reproducción. Estamos hablando de todas las cosas que están reunidas en el LGBTQ, XYZ, etc. Todos esos movimientos de género que surgen en ese momento, en la generación de Noah, van más allá incluso, van a la zoofilia, y como los seres humanos se corrompen sexualmente, y por consiguiente se reúnen en comunidades LGBTQ, etc., que no se pueden reproducir, los animales los imitan, y los animales también empiezan a tener sexo interespecies. Y de esa manera es que se corrompe toda la tierra. Y cuando eso ocurre, es muy fácil que de la degradación moral surja como obvio el otro jamás, el jamás, que es robo y expoliación, porque no hay ni siquiera una apreciación de la vida, sino hay una capacidad de reproducción natural de la enorme mayoría de la gente. Tenemos entonces, y esto es muy importante, que es lo primero que ocurre y se corrompió la tierra ante el Elohim. Y ante el Elohim dice Ibn Ezra que aparece mencionado acá para decir que no tenían vergüenza de lo que hacían, que no se avergonzaban de estar corrompiendo la vida misma, sino que se sentían orgullosos de eso que hacían. Y entonces vamos un paso más adelante y dice el verso siguiente, el verso 12, vayar Elohim et haaretz y vio Elohim a la tierra, vejine nishjata y he aquí que se corrompió, kihishjit kol basar et darko al haaretz, porque corrompió toda carne su camino sobre la tierra. en el momento en que tú apuntas a la extinción de la especie en vez de apuntar a la multiplicación de la especie y acá están dos años de coronas y de vacunas y de todas esas cosas y los libros de Yuval Noah Harari y todas las cosas que está intentando el Foro Económico Mundial y todo eso. En aquellos tiempos estamos hablando, cuando tú apuntas a la extinción de la especie corrompes la tierra, corrompes el Eretz. Eretz, tierra, es un apodo de la Sefirah de Malhut, del reinado. Corrompes el reinado divino sobre la tierra. De alguna manera haces que la tierra y todo lo que puebla la tierra deje de ser hábil de recibir divinidad, de integrarse con divinidad, deja de ser hábil de vida. Y eso en ese momento ha respondido con el diluvio. Y no va a haber otro diluvio. Y ahí estamos hoy y tenemos herramientas increíbles para cambiar todo esto por completo. y en la Torá siempre todo es simétrico. Actuamos nosotros o actúan nuestros actos colectivos por nosotros. Y tan es así que ese jamás del que estamos hablando en términos de corrupción sexual y de hábito del robo, ese jamás se llama en hebreo no se llama en hebreo tiene valor numérico en hebreo 108 igual que la expresión que está en la Torá mey noaj las aguas de noaj el jamás de un lado y el diluvio del otro son simetría pura la corrupción de la tierra y el lavado completo de la tierra la tierra no se extingue con el diluvio la tierra se extingue por obra de los hombres que corrompieron toda posibilidad de que la tierra siga viva de esa manera y entonces viene el diluvio para renovar la creación está en manos de todos y de cada uno de nosotros hacernos propicios de renovar creación hacernos hábiles de ser el lado de la luz en este proceso que la humanidad toda está viviendo y del que tenemos el increíble honor y privilegio de ser conscientes tenemos el deber de ser luminarias más que nunca para ayudar a todos los que están a oscuras alrededor que son la inmensa mayoría a todos los que están doblegados por el miedo a todos los que no saben qué elegir entre todas las malas opciones que les ponen ante los ojos para eso para eso es que tenemos el templo de pasos para eso es que personalmente llevo ya un par de años casi escribiendo libros para ti y para eso sobre todo es que hacemos esto esto de juntarnos espontáneamente ya sea en un video que va a salir en diferido porque hasta ahora ustedes están durmiendo en general o ya sea en los lives que tenemos o en las conversaciones en la tertulia del patio del templo de pasos o en nuestro canal de youtube para eso para juntarnos mano a mano y ser parte de la no corrupción de la tierra ser parte de la purificación del reinado ser parte de lo que asume y expande bien sobre la tierra ser conciencia de shalom entre tanto dolor que nos aflige y que nos rodea ser conciencia de shalom Javerim les dejo como siempre links relevantes acá abajo mantengámonos atentos y concentrados fuerza con las manos juntos mi brajá con ustedes shalom shalom